La Alcaldía del Poder Ciudadano de Diriamba, el Gabinete de Turismo Municipal y la Delegación Departamental de Intur invitan a la población en general a disfrutar del grandioso Festival Huehuense 2013. Te esperamos este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre a partir de las 2 de la tarde en el Parque Central de Diriamba, donde podrás disfrutar de la exposición de murales, Feria de la Economía Familiar, presentaciones de la obra teatral El Huehuense y una variada revista cultural. Asiste y diviértete en familia con el carnaval cultural que recorre las principales calles de la ciudad. Te esperamos, no te lo pierdas. Nuestro Huehuense, patrimonio intangible de la humanidad. Carazo, frescura y tradición.